Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Saludar a toda la gente que está con nosotros en esta transmisión especial de Vivi Linares y de todos los medios asociados en este debate de primarias 2020 para gobernador regional. Este es un debate con especial énfasis en la región del Maule, específicamente en el Maule Sur, vale decir, las provincias de Linares y de Cauquenes. Es una producción en conjunto de Vivi Linares en colaboración con Cinex Producciones, quienes se están transmitiendo y llegando hasta ustedes a través de la plataforma de Facebook Live. Queremos agradecer en especial a los medios que están conectados con nosotros, en especial Vivi Linares, Digital 7 de Longaví, Cauquenesnet.cl, se suman también a las colaboraciones de las plataformas digitales de Horas7.cl, Linares, Informado y el Fans Page de Radio Ambrosio. Muy bien, agradecemos a los candidatos que participan en este debate, está Alberto Martínez acompañándonos, Rodrigo Hermosilla y también César Muñoz. En las gráficas, y como bien lo mostramos en un inicio, estaba también la participación de Pablo del Río, nosotros invitamos a todos los candidatos como corresponde. Sin embargo, Cristina Bravo y George Bordachar prefirieron restarse de este debate y, que nombrábamos al principio, Pablo del Río, estaba confirmado hasta el día de ayer. Sin embargo, a última hora nos avisaron de que se bajaba de este debate, situación que, como Vivi Linares Producciones y también los medios asociados, consideramos una falta de respeto, cancelaron un compromiso que se había acordado desde hace semanas. De hecho, toda la gráfica audiovisual estaba con la imagen del señor Pablo del Río, del candidato Pablo del Río, y demuestra también un nivel de poca seriedad con nosotros y con el compromiso adquirido previamente. Así que, como esperamos, las disculpas del candidato, también tanto a la producción de Villi Linares, los candidatos que esperaban debatir con él y con los seguidores que nos preguntaban por interno para poder verlo en este debate. Muy bien, ahora presentaremos a los candidatos que nos están acompañando y que sí están presentes en este debate para todo el MAULE a través de, como ya lo decíamos, Vivi Linares. Nos acompaña Alberto Martínez, del Partido Ciudadanos, académico, universitario y empresario. Ex-candidato a senador por el MAULE y ahora candidato a gobernador regional. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Una invitación a la cual no me podía negar, ya que es una gran oportunidad para poder dar a conocer cuál es la mirada que tenemos de la región del MAULE en la Marte Sur. Así que, muchas gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos a responder vuestras preguntas. El presidente que vamos a presentar es don Rodrigo Hermosilla, del Partido Socialista. Con trayectoria en la política, fue gobernador de la provincia de Linares entre el 2000 y el 2004. Alcalde de Linares entre el 2004 y también entre el 2008. Actualmente es consejero regional. Don Rodrigo, bienvenido al debate de las primarias 2020. Alfonso, le decía que un agrado saludarlo. Agradecer esta tan gentil invitación que ustedes nos han formulado. Saludar también a mis dos colegas candidatos, tanto a Alberto como a César. Así que, muy contento de estar aquí esta tarde y saludar a todos quienes nos van a seguir, digamos, a través de este programa hoy día. Bien, y finalmente, don César Muñoz, de la Unión Demócrata Independiente, que es nacido en Linares, es ingeniero, fue alcalde de Pencaue, ha sido candidato a diputado en varias ocasiones y actualmente es consejero regional por la provincia de Talca. Don César, bienvenido también a este debate de dios niveles. Hola Alfonso, buenas tardes. Gusto saludarte, saludar a Alberto y a Rodrigo, a la gente que nos está viendo y agradecerle a ustedes la posibilidad que nos dan de poder dar nuestras propuestas, de debatir nuestras ideas y ver nuestra visión de región que tenemos. Me habría encantado, obviamente, debatir con mi compañero de pacto, Chile Vamos, como también haber visto debatir a los que aspiran a un cargo en la centro izquierda. Somos dos pactos distintos para que ahora no compito en esta oportunidad con ninguno de las dos personas que están con los ocho, por eso debería poder ganar eso a efecto del debate. Muy bien, nosotros agradecemos la invitación, como ya lo decíamos, invitamos a todos los candidatos que van a estar en la papeleta este 29 de noviembre, sin embargo, las dificultades, bueno, hay distintas razones por las cuales algunos se arrestaron, otros, como bien lo decíamos y lo señalamos al principio, decidieron bajarse a último minuto. Queremos destacar que esto, obviamente, por la pandemia del coronavirus, lo estamos realizando totalmente vía streaming, nosotros nos encontramos acá en los estudios de Linares y los candidatos están desde sus respectivos lugares de trabajo o desde sus casas, ahí depende de donde esté cada uno, así que trabajando vía streaming, vía Zoom, con un esfuerzo técnico bastante importante. Bien, comenzamos una de las atribuciones más importantes que tendría el gobernador regional, será administrar el FNDR, que se preguntará a usted lo que es, esto es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que para el año 2021, en la región del Maule, será de casi 85 mil millones de pesos. Por esto es que es tan importante conocer las propuestas de los candidatos para saber en qué tienen pensado destinar estos recursos. Cada candidato tendrá dos minutos para exponer sus propuestas en diferentes materias. El candidato no podrá acceder a este tiempo y si lo hace reiteradamente, estaremos en condiciones de silenciar su micrófono para caracterizar la igualdad de condiciones entre los candidatos. Obviamente, destacar que este va a ser un debate que propone ideas, que propone las soluciones y los planes de gobierno que ustedes están presentando para toda la región del Maule y dejar de un lado las descalificaciones, que es algo que se puede generar dentro del calor de un debate. Bien, comenzamos por el candidato del Partido de Ciudadanos, don Alberto Martínez. Alberto, ¿preparado? Así es. Muy bien. Tomando en cuenta que la principal actividad económica de la región del Maule es la silboagropecuaria, la forestal, la agrícola y la ganadera, ¿cuáles son las principales propuestas en materia de desarrollo productivo? Sus dos minutos. Bien, gracias. Principalmente, en esta área nosotros tenemos un proyecto muy importante, sobre todo en la región de Linares, que a pesar que es la provincia con la mayor cantidad de hectáreas de riego, proyectos que vienen desde crear y colocar tecnología al servicio de los agricultores. Por dar un dato, 31.000 pequeños agricultores existen en la región del Maule, de los cuales tienen menores a 20 hectáreas y por su condición muchas veces de ser pequeños agricultores, no tienen la posibilidad de poder cubrir en un 100% estos sistemas tecnológicos y de riego que van a optimizar el riego. Esa es una de las grandes inversiones que pensamos hacer. Una segunda inversión que es principalmente organizativa. ¿Qué quiero decir con esto? Organizar a los distintos sectores de la agricultura para poder optimizar de mejor manera las ventajas comparativas que nos entrega el medio, el clima, la disponibilidad de agua, el acceso, etc. Y de esa forma poder negociar de manera mancomunada, como un grupo, ¿verdad? Con las empresas que nos puedan comprar estos productos que van a ser cosechados del sector el cual vamos a tener organizado. Y, por lo tanto, también es una forma para que las empresas se interesen en invertir en los lugares y podamos tener una agroindustria que nos permita tener mayor valor agregado a nuestros productos. Por otro lado, también tenemos la posibilidad, ¿verdad?, a través de la tecnología poder contar con sistemas de riego que nos ayuden a mejorar la productividad forestaria teniendo sistemas solares para poder generar energía para mover esta bomba. Y eso, por el tiempo que es muy corto, ya que estamos en los dos minutos, es nuestra propuesta general. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. El candidato Rodrigo Hermosilla. ¿Está preparado, dispuesto para recibir la tanda de preguntas? Sí, sí. Bien. Alfonso. Don Rodrigo. Según la encuesta CACEN 2017, el índice de la pobreza multidimensional en la región del Maule es de un 22,5%. La misma pregunta para usted. ¿Cuáles son las principales propuestas en materia de desarrollo productivo? A ver, primero que todo, tenemos una zona que es eminentemente agrícola, como ustedes lo han señalado. Tenemos 500.000 maulinas y maulinos de alguna manera están vinculados al mundo de la agricultura. Pero hoy día tenemos un déficit del Estado de Chile en términos de políticas públicas que de verdad apunten a los pequeños y medianos productores. Entonces, en todos los rubros, en los más diversos rubros de la agricultura, tenemos allí una tremenda desigualdad en materia de riego. Caminaba un día por la región del Maule y veíamos cómo había grandes plantaciones donde había riego de lignificado. Sin embargo, en nuestras comunidades, fundamentalmente del Maule Sur, la gente tiene que hacer turnos para tener el agua. Y si no tenemos hoy día riego asegurado, la verdad es que no vamos a tener producción agrícola y la gente va a estar condenada a una calidad de vida, digamos, subhumana. Nos decían ellos, mire, don Rodrigo, este trigo lo voy a perder y su trigo es la vuelta al año. Entonces, yo creo que aquí, de verdad, adolecemos de políticas públicas, de políticas públicas serias que apunten a ayudar de verdad a la pequeña y mediana agricultura. Nos vamos a quedar sin pequeños agricultores si seguimos así. De verdad que en ese sentido estamos tremendamente complicados y yo diría que las políticas hoy día del Estado, los servicios que hoy día apuntan a la agricultura, tenemos que potenciarlo. Felizmente, el día de mañana, el nuevo gobierno regional y el gobernador regional, alguna incidencia vamos a tener precisamente en los servicios vinculados al mundo de agricultura y no va a estar todo centralizado y vamos a poder dar respuesta inmediata a la gente en sus problemas que hoy día tienen. Por ejemplo, todo lo que ocurre en la agricultura tenemos que verlo a través del Ministerio, tanto los servicios como el SAC, como la CONAF, comunidad. Sin embargo, mañana, con un Chile descentralizado y con mayor poder de decisión en las regiones, vamos a poder implementar políticas públicas regionales que favorezcan de verdad a los pequeños y mediados agricultores en la región del Maule y fundamentalmente al Maule Sur y que se ve mayor. Candidato, muchas gracias por la intervención. Agradecemos sus respuestas. Esta es la pregunta. En favor del tiempo, tenemos que presentar a don César Muñoz. Don César, ¿está preparado? ¿Listo? ¿Dispuesto? Correcto. Ahí sí. Preparado. Muy bien. Bien, en su programa, usted habla de desarrollo de turismo sustentable. Dentro de la misma materia de lo que estamos hablando con el resto de los candidatos, ¿cuáles son sus principales propuestas en materia de desarrollo productivo para la región? Bueno, primero, voy a hacer el diagnóstico del nivel que la región se encuentra en términos productivos. Yo diría que mirando a futuro de cómo potenciamos esta región en las áreas más importantes que son la agricultura, sin duda, en nuestra región como materia productiva y económica más importante. Yo le agrego ahí un fuerte ingrediente a lo que tiene que hacerse el turismo para poder ir desarrollando un polo que signifique no solamente bienestar para las personas que lo emprendan, sino que para todos los maulinos. Y unir un poco toda esta actividad económica que la región tiene y que hay muchas varias incidientes, dándole muchas más posibilidades de que eso se pueda expandir. No es posible que un agricultor pueda pensar en la cosecha del próximo año o en la siembra, perdón, del próximo año si no tiene asegurados sus riesgos. Por tanto, una gestión hídrica es fundamental. Lo llamo gestión hídrica porque hay que colocarle tecnología y hay que colocarle mucha ingeniería también para los procesos de gestión hídrica. Para eso, obviamente, trabajar fuerte los diseños y los proyectos que van a ser los envases en la región del Maule que ya están propuestos, pero hay que darle mucho más gestión para que eso sea más rápido. Sin duda que eso va a ayudar, pero también para el proceso productivo necesitamos mejores vías camineras que puedan tener enlaces fáciles y productivos. Hay 7.000 kilómetros de camino de los cuales 2.600 están afaltados. Faltan mucho para hacer ahí. La conectividad digital es fundamental para tener una matriz productiva mejor. No va a haber nadie que se interese en invertir en una región o en un lugar que no tenga buena conectividad digital en el mundo moderno. Por lo tanto, tenemos que hacer fuerza para hacer una carretera digital del primer nivel con fibra óptica en las 30 comunas con antenas donde sea necesario para poder darle la posibilidad de la conectividad necesaria a la persona. Eso y 8 cosas más sin duda que lo voy a estar haciendo para darle un impulso fuerte a la región en todas las áreas de la matriz productiva. Gracias, candidato. Vamos a seguir con las preguntas. Don Alberto Martínez ¿no es un misterio de que existe una profunda desigualdad entre las comunas y provincias de la región del Maule? En su plan de gobierno ¿cuáles son sus propuestas en materia de descentralización? Bueno, principalmente en las comunas en donde existe un ingreso menor de las personas y en donde también existe un ingreso menor a través de las políticas públicas nosotros necesitamos inyectar proyectos y recursos para poder nivelar hacia arriba ¿verdad? aquellas comunas que tienen cierto déficit ¿verdad? Y la pobreza que tú mencionabas sobre un 22% que no es menor mucha de ella está en el sector rural ¿verdad? principalmente y por lo tanto eso no permite un desarrollo que corresponde para los recursos que nosotros contamos. Específicamente para el sector sur de la región todo lo que es la provincia de Binares y Cauquenes poder desarrollar políticas públicas que nos permitan desarrollar la agricultura la pequeña agricultura y transformarla en una alta productividad por hectárea ¿y qué significa esto? poder invertir en tecnología poder invertir en agrupar a los agricultores en capacitar a los agricultores para que transformen sus pocas hectáreas en la posibilidad de poder sobrevivir y vivir de una muy buena forma cosa que el día de mañana los jóvenes no miguen en la ciudad en busca de oportunidad que es legítimo por cierto pero lo que nosotros necesitamos es poder sacar adelante no tan solo la agricultura sino también las ciudades cambiarle el estilo de vida a las personas tú me avisas por favor Alfonso cuando esté en el tiempo calidad de vida de las personas en las ciudades puntos limpios reciclaje nosotros como ingeniero hemos trabajado en distintos proyectos en este momento estamos diseñando máquinas para poder tratar los neumáticos menos del 40% de los neumáticos se tratan en Chile y la región del Maduro no es excepción estamos trabajando en proyectos para poder tener una economía circular ¿qué significa esto? que los desechos de algunos puedan ser materias primas para otros y esto también mejora la calidad de vida de la ciudad en los temas sociales en proyectos para mejorar por ejemplo para la ciudad de Talca que es un proyecto que pensamos escalar para el resto de la región el hacer mejoras en las viviendas para los adultos mayores aproximadamente se tienen que gastar 2.500 millones de pesos para la comunidad de Talca y de esa forma poder ir ¿verdad? escalando esto al resto de la región tenemos ok estamos dentro del tiempo muchas gracias recordar a los tres de que son dos minutos hay que tratar de las ideas y las propuestas compactarlas dentro del tiempo que tenemos para no alargarnos más de lo presupuestado bien dentro de la materia de conectividad y transporte y como ya lo había mencionado anteriormente don César Muñoz según su programa elaboró un proyecto para la conexión en fibra óptica de manera en que todas las comunas de la región dispongan de conectividad digital de alta velocidad algo había mencionado la pregunta es ¿cómo planea elaborar y financiar este plan? bueno eso es fácil en realidad ya está avanzado en conversaciones con el Ministerio de Transporte y Telecomunicación y a su tel ha hecho una licitación para la región del Maule que el próximo año debiera empezar a comenzar la empresa WOM entiendo se ganó esa licitación involucra 21 comunas de fibra óptica pero nos falta la última milla por así decirlo para las otras nueve pero para los sectores que tenemos que darle conectividad a internet eso no es difícil son recursos que ya están un poco gozados uno podría tener aproximadamente 7 mil millones de pesos en un marco de tiempo de 2 o 3 años con el conjunto con la SUTEL y con eso uno puede hacer esa actividad es importantísimo no solamente para la productividad dar la conectividad a la gente hoy día la pandemia ha quedado demostrado la gran brecha digital que existe en los estudiantes por dar un ejemplo un estudiante de primero segundo básico Alberto Sávez como profesor de la primera infancia es la más apta para tener información y aprender si no tiene internet un niño un profesor por mucho que sea capaz para poder enseñarle lo ha hecho las tareas por internet entra al calinar en jurico le ha sido más fácil pero en muchos sectores rurales ya lo hemos visto en este debate hay mucha gente que no tiene esa conectividad y por tanto la brecha que se le produce en términos educacionales puede ser muy grave hacia el futuro cuanto ahí hay que ponerle mucho énfasis la voluntad no solamente mía como posible gobernador regional sino que hay que dar liderazgo a este gobierno central para pedirles que nos ayuden esto porque Chile para que pueda hacer un salto más al desarrollo la conectividad fundamental por eso discurso en esta área no solo va a ser para la región del Maule va a ser para que el nivel central nos suelte los recursos necesarios porque esto es ahora es urgente no podemos seguir bajo esta remisa en un mundo moderno que se quiere abrir al mundo una producción agrícola que se quiere abrir al mundo un turismo y todas las otras materias que los ocho podamos hablar pasan por una buena conectividad muchas gracias candidato don rodrigo hermosilla remunerando un poco en su programa de gobierno usted hace especial énfasis en la descentralización ¿cuáles son sus propuestas concretas en la materia señalada? Alfonso lo que tenemos que hacer es fortalecer la institucionalidad de la región del Maule aquí yo hago un llamado precisamente a los alcaldes tenemos que trabajar el día de mañana con los 30 alcaldes la región no es una cosa abstracta la región es la composición de todas las comunas en este caso de las 30 comunas de la región del Maule por tal razón yo siempre he señalado que los alcaldes son más que un área verde más que una multicancha los alcaldes son más que los vehículos tan necesarios el camión al jiro el camión de intrafosa los alcaldes tienen que necesariamente y obligadamente desde sus comunas pensar la región entonces yo hablo de el fortalecimiento institucional de la región del Maule que es el gobernador regional el consejo regional el gobierno regional los alcaldes y concejales de la región del Maule esa es la institucionalidad con una institucionalidad fuerte potente podemos hablar en voz alta y desde allí producir la tan anhelada descentralización que hoy día asfixia a las regiones un solo caso de la centralización asfixiante hace algunos meses a principio de año el gobierno central mete la mano al bolsillo a las regiones y lo hace en una segunda oportunidad después es decir desde Santiago desde el centralismo se ve que se hace con los recursos de las regiones para hacer caja para enfrentar la pandemia le sacan plata a las regiones ese es un centralismo que asfixia pero como lo enfrentamos de reforma de ella fortaleciendo lo que es la institucionalidad regional la institucionalidad política de la región del Maule conformada repito y insisto por el gobernador regional el consejo regional y los alcaldes de las 30 comunas de la región del Maule vamos a cambiar la pregunta de don César sería en su programa de gobierno usted habla de un consejo de desarrollo urbano la misma pregunta bueno que habíamos hecho anteriormente ¿cuáles son sus propuestas en materia de descentralización? Bueno ahí es muy claro la desaceleración y yo nombré un consejo de desarrollo urbano un consejo de alcaldes por así decirlo desde el punto de vista de ver el territorio de las 30 comunas ver cómo desarrollamos entre todos aquí no hay capacidad absoluta de que el propio gobierno regional tenga toda la posibilidad de desarrollar el territorio en conjunto con los alcaldes pero ahí nosotros tenemos que pelear en las regiones por una buena ley de rentas regionales que no existe hoy día en Chile la ley de rentas regionales es urgente está en el parlamento hace mucho tiempo desde días más avanzado y eso hay que gestionarlo hay que mostrar liderazgo desde las regiones para que esa ley de rentas regionales potencie el presupuesto que tiene cada una de las regiones nosotros para regionalización también necesitamos descontestrar el poder desde la capital regional tenemos que nombrar obviamente delegados en las provincias desde el gobierno regional al cambiar esta figura del intendente que tiene gobernadores nadie pensó en que el gobernador regional también necesitaba representación en cada una de las provincias la ley no lo previó por lo tanto desde la gobernación regional que yo pueda estar liderando voy a tratar de impulsar también la desconstitucción del poder del nivel regional hacia las provincias de la región del Maule pero junto a un presupuesto que hay que ir a pelear realmente a Santiago y un apalancamiento de recursos desde las instituciones públicas que le da recurso a nivel central por tanto cada peso que se gaste en la región no solamente del Fondo Nacional de Salud Regional que lo administra el gobierno regional sino que de todos los otros presupuestos los tenemos que colocar para poder decir en la región que va a gastar vialidad que va a gastar el sal o inda que va a gastar el salud etcétera por esos presupuestos que son a veces muchísimo más altos que los que son el FNDR por tanto esa gestión y ese liderazgo lo voy a tomar para que esos recursos también los avancemos en la región gracias don César vamos a aclarar de que la primera pregunta que había respondido don César respecto a la conectividad es el tema que viene a continuación un error ahí de complejización y vamos a retomar con este tema con los otros dos candidatos finalizamos la descentralización y vamos a ir con conectividad don Alberto Martínez según el censo 2017 la ruralidad de la región del Mable es un 26,8% que significa un cuarto de la población ¿cuáles son sus propuestas en materia de conectividad? bueno lo primero que hay que entender para poder responder esto es que el mundo cambió a fines del año pasado en adelante esta pandemia nos dejó a nosotros al descubierto de una falencia tremenda que es lo que es el tema de conectividad digital conectividad el tercio de los caminos en la región del Mable están asfaltados existen dos tercios que existen que están en condiciones ¿verdad? de trayecto no baimentado y eso coarta en cierta forma el interés de las inversiones en la región les baja la plusvalía a los terrenos del punto de vista comercial ¿cuál es el proyecto? existen empresas incluso existe un ingeniero destacado acá en la región del Mable con lo cual estamos conversando para poder invitarlos a este proyecto que ha diseñado formas muy baratas de conexión rural incluso en situaciones de precordillera y cordillera que ya ha probado pero que como ocurre siempre en los proyectos de personas que no están acogidos a una universidad o alguna empresa estatal se pierden y que tienen una solución tremenda a muy bajo costo la alimentación la mejora del camino que eso tenemos que verlo con el ministerio de las públicas con realidad porque nosotros nos vamos a solucionar esos problemas solo en vida por sí esos son proyectos que también tienen que estar ¿verdad? cofinanciados con las otras entidades creo que la clave de esto es tener una muy pero muy buena relación no mirando los colores políticos sino que mirando el bienestar de la región con la figura del delegado presidencial y con todo su equipo a través de la serenía para poder desarrollar a esta región esa es una de las propuestas la educación se ha visto tremendamente golpeada en esto la brecha tecnológica entre la ciudad y el sector rural ha ido empobreciendo aún más hay que hacer además en el sector rural capacitar a las personas para que puedan llevar a cabo lo que es el comercio electrónico para poder sacar sus productos bien ahí está la respuesta entonces de don Alberto Martínez don Rodrigo Hermosilla su turno para la siguiente interrogante que es vamos a hablar de potenciar el paso Pehuenche y la construcción de un aeropuerto tal vez que permitiría un desarrollo transversal en la región en materia de conectividad ¿cuáles son sus propuestas específicas en las materias de este ámbito? como estoy recomendado que hay que amagarlo lo primero que yo he planteado es que hay que ordenar la casa y ordenar la casa significa enfrentar de una manera de una manera adecuada los problemas que tenemos en la región del mauler cómo nos ordenamos y por qué digo esto porque yo veo que frente a cada problema que ocurre vamos creando mesas si tenemos un problema con los frambueseros y frutilleros creamos la mesa de la frambuesa y la frutilla lo mismo ocurre con los piñateros lo mismo ocurre con los maiceros y etcétera y con los pescadores y etcétera entonces lo que yo he planteado lo que yo he planteado es que debemos nosotros construir una estrategia una instancia público privada académica y social para que cada quien haga lo que corresponde hacer el mundo público es el encargado de crear las condiciones para que el mundo privado invierta el mundo privado tiene que invertir el mundo académico tiene que pensar en la región que queremos y el mundo social es quien nos instala los problemas que ocurren en la sociedad por ejemplo los deportistas nos dirán lo que ocurre en el mundo del deporte el mundo de la cultura y etcétera y etcétera de otra manera no lo podemos hacer eso es crear una instancia digamos sólida una mesa construir políticas sólidas en la región que va de la mano con lo que planteaba antes yo la institucionalidad partidaria y desde allí tenemos que mirar los grandes temas de la región que es lo que queremos en la región del mauro tenemos potenciar los corredores el corredor bioceánico ahí tenemos el paso de Huenche y ahí tenemos el paso de Huenche es decir podemos unir mañana el Atlántico y el Pacífico pero también tenemos una deuda el Arco Oriente que también implementa desarrollo de la región del mauro y por otro lado el puerto seco o el puerto marítimo ¿cuál de los dos puertos? los dos cuál primero y cuál después y naturalmente el aeropuerto de la región del mauro estamos nosotros oye de la plaza de Talca de la plaza de Linares de la plaza de ¿cómo se llama? de Curicó no hablo de Cauquenes porque está en el sector poniaste sur de nuestra región pero del centro del valle central usted en tres horas hace de cordillera mar sin embargo una eternidad para ir a Santiago sin embargo una eternidad para ir a Concepción y si quiere ir a Europa o si quiere ir a Argentina o si quiere ir a Punta Arena tiene que necesariamente ir a Santiago entonces es naturalmente ahí cierre la idea cierre la idea y no entonces lo que yo le quiero decir es que indudablemente el aeropuerto es una necesidad que tiene que ver además con todo lo que es el desarrollo productivo de nuestra región del valle ahí están las ideas y ahí están las ideas de lo que tenemos que hacer muchas gracias candidato recordarles los dos minutos que tenemos para las respuestas vamos a pasar a otra materia que tiene que ver con los adultos mayores va a empezar esta tanda de preguntas don Alberto Martínez atención dice en la región del valle hay 229.851 adultos mayores lo que corresponde a un 21,9% de la población total en nuestra región según la encuesta que hace en 2017 bueno ¿cuáles son las propuestas y los programas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad en su plan de gobierno? bien bueno nosotros tenemos una amplia cantidad de propuestas para los adultos mayores y lo hemos estado asesorando por Hugo Guiñez Mardones que es el presidente nacional de la asociación de adultos mayores en Chile que se encuentra en la ciudad de Chillán un amigo de muchos años y que está trabajando hace mucho tiempo con adultos mayores tenemos proyectos relacionados con la mejora de las habitaciones de las casas habitaciones tenemos proyectos para poder trabajar en el tema de la movilidad para que no se vaya perdiendo con 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 alumnos de terapia ocupacional de una universidad de la región estamos trabajando en proyectos de acceso disponible con tecnología adecuada estamos trabajando en canchas verdad para entretenimiento y poder hacer un tipo de ejercicio verdad diario para poder mantener activos a nuestros adultos mayores estamos también trabajando y estamos evaluando a través de los canales de televisión abierta que tenemos en la región aprovechar esos recursos verdad y de esa forma también poder llegar a los adultos mayores e incentivarlos en hacer ejercicio tenemos el presupuesto ya de algunos de estos proyectos por ejemplo como lo dije en otra rueda en otra rueda anterior es por ejemplo los 2.500 millones de pesos en mejorar la casa para hacerla más segura porque los adultos mayores cuando tienen un accidente es muy difícil que vuelvan a tener una vida normal como la que tenían antes del accidente y hay que evitar esos problemas eso es escalar al resto de la región tenemos canchas que están alrededor de 80 a 90 millones de pesos para las personas que son adultos mayores para que puedan neutralizar actividades y que también puedan servir para aquellos que tienen problemas de movilidad y desplazamiento entonces estamos trabajando en muchos programas ayudados por esta asociación nacional del adulto mayor y con lo cual estamos trabajando de manera colaborativa y agradezco aprovecho agradecer a Hugo Guiño y perdón por todo su aporte que nos ha hecho muchas gracias don Alberto don Rodrigo Hermosilla también en el ámbito de los adultos mayores del total de la población de adultos mayores de la región del Maule un 26,1% se encuentra en condición de pobreza multidimensional ¿cuáles son sus programas y propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad? La sociedad chilena Chile el país está en deuda con el adulto mayor tenemos adultos mayores tenemos distintos rangos de adultos mayores y lo decía yo el otro día por propósito de una aprobación que hicimos de más de 3.500 millones en el gobierno regional en el consejo regional precisamente para la reposición y ampliación del hogar San Camilo en la comuna de Linares donde hay una capacidad hoy día para 50 adultos mayores y el día de mañana con este nuevo edificio allí que se va a emplazar y esperamos así sea va a tener una capacidad para 100 adultos mayores hay adultos hay distintos tipos de adultos mayores y lo señalaba ese día los que están hoy día en las casas felizmente en sus hogares al cuidado de su familia los adultos mayores que tienen la posibilidad de estar en hogares de acogida en distintos lugares en la región casas privadas para hogares particulares me refiero y están los adultos mayores que se van a estas casas digamos a estos hogares como el hogar San Camilo la Fundación La Rosa desde el gobierno regional del MAULE tenemos nosotros que implementar una política de cuidado protección y acompañamiento del adulto mayor y tenemos que hacerlo precisamente con las universidades aquí las universidades tienen mucho que decir en esto tenemos una deuda en la región la región del MAULE yo no sé si es si es una no es la única pero es una de las principales regiones que tiene la mayor cantidad de adultos mayores que están en condiciones de abandono en la región lo que es muy delicado esa es una deuda que nosotros tenemos y por eso es que mañana en este nuevo gobierno regional del MAULE que espero que a veces Rodrigo Mosilla vamos a implementar políticas públicas desde la región en la protección el cuidado y el acompañamiento del adulto mayor muchas gracias don Rodrigo y pasamos a don César Muñoz también en el último tema que es el de los adultos mayores en esta tanda de preguntas inicial don César en la región del MAULE hay un 16,4% del total de población que sufre algún grado de discapacidad y de ese total un 41,7% es adulto mayor de 65 años o más ¿cuáles son sus programas y propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad? Bueno, primero decir que las cifras que tú das y otras cifras que también están disponibles hablan que hoy día tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los adultos mayores por esa razón yo he puesto uno de los ejes fundamentales de mi programa de gobierno regional el adulto mayor un envejecimiento positivo y ahí hay que acompañar hay que ayudar hay que dar mejor salud calidad de vida hay toda una serie de materias que tenemos que ir desarrollando para que el adulto mayor tenga un mejor pasado si no hacemos nada hoy día si no nos preocupamos de plasmarlo en ideas concretas y en un compromiso que ya están armados en el programa de gobierno no así los distintos candidatos que hoy día están con sus planes de gobierno presentados este es el BEL porque es fácil después subirse al carro y empezar a tomar temas que no nos pudo poner en el programa en ese programa de gobierno le damos énfasis absoluto al cuidado del adulto mayor integrándonos a la sociedad mucho más de lo que está hoy día no solamente en educación en calidad de vida por el tema salud en la intervención pero también en emprendimiento porque hay vida útil en ello que hay que aprovecharla y por tanto es que programas de emprendimiento darles recursos también para poder dar la posibilidad que por sí solos puedan hacer en horarios diferidos en horarios distintos puedan ser útiles a la sociedad eso hay que hacerlo hoy día porque si no lo hacemos hoy día y no nos preocupamos probablemente 10, 15 años más es la población adulto mayor que tenemos en la región que es una de las más altas en el país quizás que va a ser mañana y por tanto vamos a estar llorando hoy día es una obligación moral y ética preocuparse de los adultos mayores no solamente los adultos mayores de esa pobreza absoluta que está en algunos el abandono que está en otros porque los que están en el campo los que no están en la ciudad sufren también un abandono por tanto el acompañamiento tiene que ser fuertísimo tenemos que crear un sistema que permita que el adulto mayor que está con conflictos de salud muy graves le tengamos un sistema y ahí vuelvo al internet de nuevo que tiene que tener el dotado de internet para poner a lo mejor en cada refrigerador de casa de adultos mayores un chip que nos dé la señal al municipio a la salud primaria para decir que ese adulto mayor no ha abierto el refrigerador durante uno o dos días algo pasa en esa casa por tanto esa red de comunicación que tenemos que tener con adultos mayores tiene que ser del mejor nivel del mundo en otra parte del mundo se ha probado tecnología para ayudar a adultos mayores esa red familiar que tiene que haber que cada vez no existe la tenemos que hacer entre todos y eso hay que trabajarnos en un programa de gobierno mucho más específico porque yo he puesto mi programa de gobierno para preocuparme de la historia muchas gracias candidato bien ahí estaba la primera parte de nuestro debate reiterarle a la gente de que estamos en esta transmisión especial de Vive Linares en conjunto con algunos otros medios de comunicación de la región del Maule con Digital 7 de Longaví Cauquenesnet.cl se suman y también colaboran en las plataformas digitales Ahora 7 de Linares Linares Informado y algunos fanpages de otros medios de comunicación de la región del Maule saludamos a toda la gente que nos está viendo en este momento que está conectada con nosotros los invitamos a que compartan esta transmisión y que puedan ser parte de este el debate de primarias en cual están entregando sus ideas don Rodrigo Hermosilla don César Muñoz y por su parte también don Alberto Martínez Vamos a esta segunda parte donde hemos recalcado de que este es un debate con énfasis en la región del Maule específicamente en la región en el sector del Maule Sur Es por ello que hemos invitado diferentes periodistas de la región en representación de distintas comunas del Maule Sur para que hagan preguntas a los candidatos con problemáticas propias de cada una de las zonas de nuestro Maule Sur Bueno, cada periodista tendrá cinco minutos para entrevistar a un solo candidato comenzando y preguntando al azar Según el sorteo según mi informe de dirección partiría Francisca Balmaceda periodista de Canal 30 en representación de las comunas de Villa Alegre y San Javier Va a entrevistar a don Alberto Martínez Don Alberto y Francisca bienvenidos a este debate de 2020 ¿Me escucha un detalle? Sí Francisca hola gusto saludarte te escucho muy bajito pero rescato el audio ¿Cómo está el candidato? Buenas noches Hola muy buenas noches Bueno Adriano tenemos cinco minutos estaba leyendo su programa y uno de los puntos de justicia social donde decía inclusión efectivamente seguridad etc pero también los grava variedad de género ¿Cómo ustedes de su gobierno van a encargarse de que las políticas en ese sentido se cumplen tanto para el ámbito laboral salarial y también en todos los tipos también de servicio que ofrecemos también o estamos involucrados a las mujeres? Bueno al interior de las posibilidades de intervención que tiene el futuro gobernador que espero serlo en todos y cada uno de los proyectos en donde exista actuación de las personas tiene que haber una paridad de género pero no solo de género sino también ¿verdad? ser un poco más abierto esto en donde existen poblaciones de pueblos originarios también ¿verdad? estén incluidos porque tenemos que ser el gobierno regional en donde podemos incluir ahora en cada uno de estos proyectos aparte de existir también tiene que haber una paridad en los ingresos ¿verdad? o de los sueldos que se van a pagar en el mismo trato de los contratos que deben ser contratos formales ¿verdad? para poder garantizar de esa forma que las mujeres los hombres y las minorías como son también los discapacitados como son también ¿verdad? las personas que vienen del mundo de los pueblos originarios también tengan las mismas condiciones y posibilidades porque nosotros vamos a vamos a tratar las personas y vamos a a los problemas y las soluciones por sus propios méritos no por la meritocracia ni de ningún tipo candidato pasando a otro tema estamos usted sabe que bien Aliex es una comuna que se caracteriza por tener población longeva específicamente entonces ¿cuáles son las políticas que va en el fondo a contemplar para mejorar la calidad de día tanto en el ámbito de salud como sabemos y los tienen que estar constantemente retirando remedios hay muchos que están solos entonces ¿cuáles en el fondo las políticas que se van a utilizar para mejorar la calidad de vida de ellos y asegurarse que va a haber un constante seguimiento respecto al resultado de salud y de calidad de vida? Mira aquí es muy buena pregunta en Villa Alegre en el caso particular lo conozco lo conozco bien la familia de mi señora Orionda de Villa Alegre y por lo tanto conozco la realidad como ya lo mencioné en otra de las instancias del programa tenemos un programa muy muy amplio para las personas adultas mayores una de ellas solamente lo voy a mencionar porque ya lo expliqué fue el asegurar que estas personas no tengan accidentes domésticos que son accidentes muy fuerte sí muy fuerte está hay un pequeño movimiento terúrico algo que tenemos que acostumbrarnos dentro de estamos en vivo en este momento se está sintiendo bastante fuerte el movimiento terúrico la gente que está en sus casas obviamente le invitamos a que mantenga la calma estamos sintiendo estamos ubicados en el sector norpoliente de Linares y en este momento se siente todavía un movimiento terúrico desconocemos la información que hay hasta el momento solamente no sabemos de epicentro ni nada esto está completamente en vivo invitamos nuevamente a toda la gente que se mantenga la calma vamos a retomar en cualquier minuto el debate así es que estamos ok yo creo que estamos ok sí bien después de este impase Francisca bueno para agregarle un poco de emoción al debatido creo Francisca adelante y sigue con la pregunta con don Alberto espero que ningún candidato se haya arrancado esto es un indicio no es casualidad son los efectos especiales que pretendemos hacer temblar la región porque vamos a poder cambiar el rumbo de esta región bueno me tocó la suerte nada más gracias para continuar con la suerte aquí también estuve revisando el tema agrícola cuando habla de necesidad para evitar migraciones del campo a la ciudad gracias a los jóvenes en el fondo decía también cómo lograr evitar hacer esto porque sabemos que los muchos jóvenes también vivan por temas académicos y sabemos que en el campo no se dan entonces cómo también va a lograr equilibrar esto para no ver más quizás los sueños de algunos jóvenes que sí quieren hacerlo y ofrecer una calidad de vida dentro de su zona bueno esto es un tema tremendamente importante Chile cambió de aquí en adelante la forma de hacer negocio la forma de producir en todo sentido la forma de comunicarnos la forma de trabajar todo cambió los jóvenes deben ir a las ciudades a Talca por ejemplo por decir algo que tiene 40.000 alumnos flotando ¿verdad? en las universidades estudiando y preparándose pero estos alumnos tienen que volver a sus lugares de origen de trabajo en donde estamos nosotros los que podemos ofrecerle oportunidades y cómo cambiamos la producción en el sector específicamente en la zona de Villalega por ejemplo San Javier una zona que es conocida por sus viñedos ¿verdad? y que existe una pobreza importante en el sector producto de que la gran mayoría de los agricultores pequeños aún no ha migrado a variedades modernas nuevas y sigue con la puta ¿verdad? o la uva en este caso tipo país necesitamos nosotros reinventarnos en la parte agrícola aprovechar los beneficios que nos entrega el clima porque son ventajas comparativas que nos entrega el clima en la zona de Villalega que son aptas para algunos tipos rurales una de ellas son los vides ¿verdad? y eso es lo que nosotros vamos a trabajar en conjunto con la universidad yo trabajo he trabajado históricamente en cuatro universidades de la región y por lo tanto tengo los contactos y estamos en eso para poder juntar el sector productivo las municipalidades las universidades los servicios de salud y todos trabajar en conjunto para poder ir de manera técnica de manera científica en la ayuda real de poder sacar provecho a nuestros recursos en la zona y considerando que estamos en una zona agrícola también que hay algunos liceos que se especializan en estos liceos técnicos también ¿cómo se los va a apoyar a ellos? sobre todo a los jóvenes que ingresan de esa disciplina para poder ayudarlos a conseguir y también tener una estabilidad económica sabiendo que a pesar de todo el mago ya funciona por temporada obviamente temporada baja pero también para motivar que los jóvenes estudien las empresas técnicas y puedan también generar una vida económica más estable en esa lista ese es un tremendo desafío que lo hemos contemplado nosotros necesitamos diversificar en las distintas comunidades sobre todo en el sector rural diversificar el poder productivo de la zona para poder garantizar que por un lado aquellos que están produciendo y aquellos que necesitan mano de obra en cierto periodo estival no perjudique al vecino que tiene un producto en donde tiene el retírmano de obra en la otra zona estival del año por lo tanto para eso hay que hacer un trabajo estratégico un trabajo en conjunto con los agricultores con las municipalidades con los organismos las universidades y todo el sector productivo de la zona y de la región o del sector en particular y en el ámbito de salud en esta oportunidad usted en su programa habla de mejorar la salud psicológica etcétera y tomar medidas preventivas educativas para la comunidad pero desde el lado ¿cómo se va a intentar el curso o algo para mejorar también la atención por el sector rural porque sabemos que la población vive en el sector rural en el campo en todo lo que es etcétera entonces ¿cómo también se va a mejorar eso contemplando que quizás la cantidad de centros de salud o de profesionales no da entonces ¿cómo se va a mejorar eso para que la salud venga a sus sectores sobre todo en día que se encuentran con gran cantidad de zonas rurales? Bueno usted lo dijo en su pregunta la salud tendrá que ir a los sectores ¿verdad? aprovechar recursos que existen sabemos que tenemos ¿verdad? déficit de profesionales médicos sobre todo en la región del Maule desde el 2017 tenemos un déficit de aproximadamente 300 profesionales en la salud quedó aún más de manifiesto con este tema del COVID-19 nosotros debemos prevenir y para prevenir para evitar ¿verdad? la ida masiva de personas desde los sectores más alejados hacia las ciudades para poder controlarse nosotros hacemos la salud preventiva para ir y registrar y poder garantizar una salud preventiva en terreno y mover gente mover TENS mover los recursos que se necesiten sobre todo a veces el control ¿verdad? de las personas embarazadas de las mujeres embarazadas por temas de tiempo de clima de acceso es muy difícil porque además peligroso el traslado venir a controlarse y cuando no se controlan pierden otros beneficios como son la leche los remedicamentos etcétera esa es nuestra labor ir a terreno a garantizar una salud preventiva bien candidato Francisca queremos agradecer este contacto y también agradecer al candidato Alberto Martínez que estaba atento a las respuestas bien nosotros bueno vamos a hacer un entregar una información respecto a lo que acaba de suceder del sismo se trató de un sismo preliminarmente bien digo de un sismo de magnitud 6,2 en punto de referencia 116 kilómetros al oeste de Pichilemu y con una profundidad de 6 kilómetros así que esta es una información preliminar está de hecho el twitter de la ONEMI está entregando la información oficial paulatinamente nosotros seguimos con nuestro debate vamos a continuación a tomar contacto con Nathalie Rojas de Digital 7 y FM Más en representación de las comunas de Longaví Retiro y Parral quien va a hacer las preguntas bueno como ya lo decíamos Nathalie Rojas a don César Muñoz Buenas tardes Alfonso a todo el equipo de Viver Linares gracias por invitarme bueno en este momento me encuentro en Longaví voy a representar entonces estas tres comunes también saludar a don Rodrigo a don César y a don Alberto también que están en este debate así que saludos por estos lados también bueno para partir entonces me quedo ahí con don César Muñoz entonces y mi pregunta es la siguiente sabemos que acá en Longaví Retiro y todos estos lados Parral hay muchos agricultores pequeños pequeños que dependen de todo esto y bueno se escucha mucho decir que los recursos los proyectos los concursos públicos siempre llegan uno de dos a las grandes ciudades a las grandes o comunas más grandes que estas y no se quedan acá por ejemplo en Longaví en Retiro ¿qué piensa usted al respecto qué propone para solucionar que también lleguen a estos agricultores esos recursos y no solamente se queden en otro lado? Hola Nathalie gusto saludarte y saludar también a la gente de Longaví Rendílio y Parral que nos puede estar escuchando sin duda que hay un sentimiento en muchas comunes en muchos rincones del Maule como que hay un abandono como que hay una desproporción y la asignación de los recursos como no hay una equidad en la repartición de recursos para todos los maurinos eso obviamente en algunos sectores pareciera como una cosa cierta no toda la gente ve lo que se hace en su propia comuna pero que no le afecta o no le beneficia a ellos en todas las comunas se han hecho importantes proyectos se han beneficiado pero sin duda que falta mucho para hacer sobre todo estamos a puertas de iniciar pues se está iniciando ya el estudio y los diseños para el nuevo hospital de Parral es una obra millonaria importante que va a dotar de una mejor infraestructura y también mejor equipamiento y posteriormente especialistas médicos a la comuna de Parral pero a toda la población que ese hospital tiene una cantidad de Cefan Cefof y también de salud en esos sectores proyecto de la voluntad rural sí estamos enfocados en eso tenemos un convenio con el Ministerio de la Pública y la Administración de la Agraudia que hay que potenciar lo que hay que gestionarlo para que eso nos achase y le llegue a las personas la red caminera de la zona de Longavir Redil y Parral y toda la región de Mame está con un déficit tremendamente fuerte tenemos que potenciar eso tenemos que con el Ministerio de la Pública tratar de que los recursos lleguen en la región en mucho más fuerza porque tenemos que tener una región a lo menos con el 50% de los caminos han faltado de aquí a cuatro años o cinco años no puede ser que la sexta región vecina de nosotros de la región de O'Higgins tenga casi 52% de sus caminos ha faltado y acá estamos en el 25% o menos por ciento o poco más de eso de los caminos ha faltado eso no puede ser no tenemos capacidad para poder empezar a hacer más competitivos por otra parte tenemos que gestionar muy rápido y de verdad lo más rápido que se pueda todo lo que significa el embalse de Longaví ese embalse que por muchos años los agricultores de esa zona de Longaví Retiro y parte de Barral las tierras de Barral están esperando asegurar el riesgo a través de este embalse eso es urgente ya se firmó el convenio pero estos convenios pueden ser a muy largo tiempo el embalse en Coa se demoró 30 años nosotros no podemos permitir que este embalse y otro se demoren tantos años tenemos que apurar el tranco a ser mucho ser mucho más efectivo en las gestiones que se realicen levantar la voz las veces que sea necesaria para defender el territorio cualquiera sea él para que le lleguen los beneficios a las personas tenemos que poder tener una una posibilidad también de que esa desconexión que se produce en el peaje de retiro frente a la gente que está al sur del peaje o al norte del peaje siga haciendo esa absolutamente e injusta situación la gente no puede seguir así ese peaje hay que cambiarlo ya luego no depende del gobernador regional pero sí depende de la voz que ese gobernador regional salga algo que tenga para enfrentar al ministro de obras públicas de turno a las concesionarias porque eso no puede seguir pasando y eso es un proceso que tiene que ser rápido cualquiera sea el gobernador espero sea yo pero tenemos que tratar de liberar la cancha en esos sectores no puede ser que sigan igual tenemos que levantar la boca a ver que necesite la gente agua potable terminar de a poco con los camiones de aljibes que circulan por nuestros campos en nuestros sectores rurales para poder darle y dotarle de una buena red de agua potable a cada uno de los sectores yo creo que eso no solamente compromiso porque en realidad lo tengo escrito en el programa tengo escrito cuáles son mi eje y ocho ejes fundamentales para poder desarrollar la región no dejando de lado otros ejes menores según la contingencia que nosotros estamos viviendo por lo tanto tenga la seguridad que voy a respaldar no solamente lo que voy a asociar en Longaví Retiro Barral comunas que he visitado permanentemente o todas las otras comunidades que la región del MAULE necesite de la ayuda del gobernador Don César bueno y los agricultores pequeños en su plan de gobierno usted va a tener proyectos o algo que beneficie pero no solamente quizás a los más grandes sino también a los pequeños porque por ejemplo en estas comunas la gran mayoría son pequeños agricultores que venden su frambuesa su aranda no los párragos en el tiempo de verano y viven todo el año entonces también va a existir o existe ya en su plan de gobierno beneficio o proyectos que vayan dirigidos a estas personas bueno sin duda nosotros tenemos que seguir con los programas de gobierno regional y gobierno nacional apoyándolos con recursos regionales a la agricultura familiar campesina a la agricultura que no digan la espera es suficiente los que califiquen como de sal o principales agricultores vamos a tener que hacer para todos muy buenos proyectos que les beneficien y puedan ser competitivos un agricultor chico es tan importante como un agricultor grande no solamente por la familia que representa y los trabajadores que pueden estar tratando de trabajo sino porque la cadena productiva tiene que ser un todo mucho más armónico y ahí hay que darles todas las herramientas para que puedan tener la comercialización adecuada y eso también en los lugares rurales campesinos que manejen muy bien el internet que sepan los precios que se están pagando en Santiago o Concepción o Tazca que lo tengan al día que no llegue cualquiera y les compre a un precio que ellos no tienen el conocimiento adecuado que puedan ser más competitivos en la comercialización pero que también tengan una capacitación de mejor nivel nosotros queremos crear en el gobierno regional que yo pueda decidir un agropolo en el Maure Sur y específicamente en el Maure Sur pero porque va a tener que ayudar a todos esos agricultores pequeños y grandes agricultores para que esta región salte al tema nacional y al mundo mucho más competitiva en el tema agrícola ahí podemos hacer innovación ponerle más tecnología preocuparnos de la gestión de riesgo de la comercialización y de la capacitación de nuestros agricultores cualquiera sea el nivel que ellos tengan de producción muy bien estamos con el candidato César Muñoz ahí está Nathalie Rojas Nathalie te queremos agradecer este contacto vamos a continuar con Patricio Díaz que ya estableció contacto con nosotros a través de la vía Zoom de cauquenes net.cl en representación de las comunas de Cauquenes Peyúe y Chanco y él va a hacer la pregunta a el candidato Rodrigo Hermosilla Rodrigo ¿cómo está? buenas noches como le decían ahí yo represento a las comunas de Cauquenes Tantupeyú en la provincia de Cauquenes una de las provincias la provincia más pequeña de la región del Maule y también la más postergada de nuestra región pese a la antigüedad de nuestra región pese a la antigüedad digo de nuestra de nuestra capital provincial de Cauquenes no ha llegado al desarrollo ¿no? doscientos setenta y ocho años de historia y esto no se ve y junto con la comuna de empedrado son las cuatro comunas en rezago de nuestra región ¿qué planes tiene usted o tendría usted en el caso de salir electo gobernador regional para ayudar a que estas comunas salgan del retraso de este rezago en el cual se encuentran en el ámbito económico productivo y social? ¿quién tengo el gusto perdón? Patricio Díaz Patricio ¿cómo está? gusto de saludarte muy buenas noches voy a compartir voy a compartir cien por ciento el análisis de la presentación que haces porque me lo preguntaba hace unos días atrás en un programa similar a esto a este al que hoy día estamos invitados y debatiendo ¿cuándo vamos a salir de zonas rezagadas precisamente las comunas que usted ha nombrado? ¿han servido estos programas o no han servido estos programas? ¿o vamos a mantenernos permanentemente en zonas rezagadas? ¿o las zonas rezagadas va a ser digamos al final digámoslo así permanentemente en el tiempo y no nos vamos a desprender desde aquí? ¿han fracasado estos programas? ¿de verdad se ha sentido el programa de zonas de rezago en nuestra región del Maule Sur en el secano costero? es la pregunta que uno se hace porque año tras año en el Consejo Regional se van a buscar recursos para seguir trabajando en las zonas rezagadas entonces la pregunta que uno se hace ¿los programas han fracasado o los programas han tenido éxito? ¿cuáles son sus respuestas candidatos a esas mismas preguntas? por eso allá voy o los programas se van a mantener en el tiempo por lo tanto yo creo que desde el gobierno regional tenemos que impulsar políticas públicas para la región del Maule fundamentalmente en estas comunas de Chanco peyugos y cauquines en pedraos porque además allí aparte de lo que se hace aparte de lo que existe allí podemos potenciar el turismo en nuestro programa nosotros que hemos dicho que en estas comunas del secano costero de la región del Maule tenemos que potenciar allí el turismo tenemos que potenciar allí el riego tenemos que potenciar allí entrar digamos con políticas públicas desde la región porque hoy día por lo que nosotros hoy día tenemos no hemos podido enfrentar por lo tanto el próximo gobierno regional del Maule encabezado por lo digo Mozilla tiene que implementar políticas públicas pero dirigidas esencialmente a las comunas del secano costero fundamentalmente para mí las que son del Maule Sur en la provincia de Cauquenes y también por cierto la comuna de Empedrao señalábamos candidato que la provincia de Cauquenes la ciudad de Cauquenes tiene más de 278 años de historia sin embargo tampoco ofrece mayores oportunidades a sus jóvenes existe solo una institución de educación superior que es un CFT y no es el estatal de hecho todos estábamos alegres con la llegada de un CFT estatal a Maule Sur sin embargo se instala en una comuna que sí tiene oferta académica pública y privada ¿qué le dice a usted a los jóvenes que quieren seguir estudiando? usted además profesor ¿qué le dice a esos jóvenes que tienen la esperanza de seguir estudiando y que a lo mejor sus familias tampoco cuentan con los recursos para que ellos salgan a otras ciudades más grandes a estudiar teniendo en cuenta que una pieza para un universitario cuesta lo que tal vez a una familia de Cauquenes tan copellugo cuesta la casa familiar el arriendo de la casa familiar indudablemente y le cuento y le entrego la segunda información que ese CFT estatal que se instala que se debería instalar en la ciudad aquella que no es Cauquenes aún ni siquiera hay una primera piedra de aquello imagínense la tremenda deuda que tenemos por cierto que debemos llevar educación superior educación técnico profesional a Cauquenes a mí me correspondió desde otra función estar allí posterior al terremoto y la verdad no es posible una ciudad que tiene más de 200 años por donde antiguamente allí llegaba el progreso el desarrollo allí hasta llegan los lazos de comunicación en esas ciudades que están en el borde de la costa sin embargo en el atraso más absoluto yo creo que ahí tenemos una deuda de Estado con Cauquenes fundamentalmente y por eso es que debemos implementar yo insisto en esto en las políticas públicas de la región si cuando la mirada es descentralista no nos sirve quién mejor que la gente de Cauquenes sabe lo que tenemos que hacer allí por lo tanto yo insisto en eso el nuevo gobierno regional en esta descentralización y en este fortalecimiento de las regiones tiene que preocuparse fundamentalmente de esta región del Mauro Sur que queda aislada por naturaleza geográfica y hoy día las personas fundamentalmente los jóvenes que tienen que mirar porque no tienen expectativa primero no tienen la posibilidad de estudiar en su zona y después tampoco tienen la posibilidad laboral si esto va de la mano eso lo vivimos nosotros en la ciudad de Minaya hace muchos años y ustedes lo viven permanentemente entonces no pueden estar condenados al abandono en una región que es la región de ustedes además candidatos y los jóvenes deciden quedarse en Cauquenes las posibilidades laborales son limitadas el trabajo se reduce prácticamente a trabajos de temporada que todos sabemos que son de mala calidad y que no y por algo también nos sorprenden a veces las cifras económicas de empleo desempleo de nuestra provincia que siempre son positivas que ustedes claro por cierto o sea los jóvenes que hacen que tienen el legítimo derecho de hacer una opción de no migrar de su ciudad que quieren mantenerse en sus raíces no pueden transformarse y disculpenme tal vez el término en mano de una balanza no ese es el destino de ustedes no pueden ser yo de verdad y esto ya no es un tema solamente de candidatura de gobernador regional yo asumo digamos que hemos como Mable Sur hemos estado abandonados pero cuando nosotros decimos Mable Sur fundamentalmente la provincia de Cauquenes la verdad que esto debemos terminar esto no puede seguir ustedes no no pueden estar las personas de Cauquenes Peyuco o Echampo estas comunas condenadas al abandono condenadas a no tener posibilidades a no tener expectativas eso se tiene que cambiar y precisamente en un nuevo en una nueva administración política regional con la regionalización con la descentralización hay que poner énfasis aquí porque Cauquenes merece un destino mejor indudablemente muchas gracias muy bien agradecemos a don Patricio Díaz de Cauquenes net.ucl y también a Natalia Roja de Digital 7 y FM más a Francisca Balmaceda periodista de Canal 30 quienes estuvieron enlazados con nosotros a través de los distintos puntos de la región del Mable en este debate de las primarias para gobernador regional 2020 emitido por Vivo Linares para los distintos medios que están asociados con nosotros saludamos a la gente que está conectada y que por supuesto está compartiendo esta transmisión desde sus casas vamos a seguir con la parte ya final en honor al tiempo hemos reducido también considerando que no están todos los candidatos que teníamos presupuestado hemos modificado un poco la plantilla y tenemos dos preguntas para cada uno de los candidatos de los cuales tiene dos minutos para responder le hemos pedido diferentes actores sociales de diferentes áreas de la sociedad que nos envíen preguntas para que los candidatos respondan son bueno las preguntas son seis a cada candidato como ya lo decíamos le corresponderá responder tres de ellas dos perdón dos de ellas en un tiempo de dos minutos el sorteo fue hecho al azar previamente obviamente antes de el debate vamos a ir con el primer tema don César Muñoz atento con la pregunta usted es el primero en esta última tanda de preguntas un representante de la pesca artesanal nos envía los pescadores artesanales sienten no tener un interlocutor válido en la institucionalidad vigente y se oponen al proyecto del ministerio de agricultura alimentos y desarrollo rural impulsado por la actual administración ellos proponen a nivel nacional la creación del ministerio del mar si usted llega a ser gobernador regional apoyaría a los pescadores artesanales del maule y el resto de chile en esta petición porque sin duda que lo apoyo digamos yo estaba conversando con ellos en varias partes estuve ayer en la pesca en el oca estuve en los días en constitución conversando con los dirigentes conversando con el ipe todas las caleras que tiene el maule y las dificultades que ellos tienen y hemos conversado también para llegar a algunos acuerdos no acuerdos porque en realidad yo les cojo lo que ellos están pidiendo que son esas cosas pero más allá del ministerio del mar que ellos necesitan es que de alguna manera también se desastralice lo que son las instituciones que tienen que ver con ellos en la pesca y el ministerio de economía que a través de esa pesca les baja algún recurso y alguna propuesta tiene que enfocarse en la región no puede ser que incluso de hecho de las propias autoridades regionales tengamos que vender de macrozonas que sean de o es obvio o al paraíso o sea tampoco es una autoridad en la región del paul que podamos conversar con ellos y solamente aparece cuando hay conflicto y cuando hay conflicto todos queremos solucionarlo entonces ahí aparecen las autoridades y empezamos la empresa de trabajo con los pescadores para poder solucionarlo yo creo que aquí lo que teníamos que hacer y cuando acordamos un poco algunas conversaciones hacer no una mesa de trabajo para los conflictos sino que planificar junto con ellos de cómo le damos sustentabilidad a la mezcla artesanal y a todos los pescadores cualquiera sea su área los de orilla los armadores o los estibadores que están trabajando permanentemente en nuestro mar para poder hacer una producción mejor comercializar también mucho mejor tener más tecnología también de hecho sus tuyos hábitos con sus GPS adecuados ya están terminándose la junta que hoy para recoger los botes sino que tenemos que dotarlos a todos también de buenos tractores eso hay que hacerlo entre dos por tanto esperar solo que el papá Estado a través de este ministerio solucione los problemas desde Santiago no vale la pena yo le decía y yo también concordamos conmigo que vale la pena que tengamos autoridades locales que estén acá representando pero con mucho más poder que el que tienen hoy día y el gobierno regional en el cual voy a estar yo sin duda que va a tener que hacer todo el esfuerzo posible para liderar justo con ellos y ponernos al lado de ellos para poder hacernos escuchar respecto a esa matriz productiva que tiene la región del Maule que es la vizca artesanal que también tiene que echar en este proceso de producción para innovar para hacer más tecnología para comercializar mejor para que esas familias vivan mejor no puede ser que hoy día con la pandemia que tenemos la mayoría de ellos se les ha dado recursos para poder estar en sus restaurantes o haciendo cosas relacionadas a los productos del mar pero a través de la gastronomía también hay problemas en el bar y problemas afuera donde hay que llevarlo de una forma adictiva muchas gracias candidato vamos a seguir en honor al tiempo agradecemos a ella a don César Muñoz don Rodrigo Hermosilla atención la siguiente pregunta la formulará a través del video del cual está preparando nuestro director en la sección y tema de arte y cultura Jorge Castro Muñoz director de la Pala Espacio Cultural y miembro de la MED de Espacios Autogestionados del MAULE es quien realiza la siguiente pregunta Hola mi nombre es Jorge Luis Muñoz Castro director de la Pala Espacio Cultural de la Comuna de Linares y me gustaría realizar la siguiente pregunta actualmente los espacios culturales autogestivos no tenemos financiamiento estable para garantizar proteger defender y promover los derechos culturales ¿qué piensan hacer para que esta situación mejore en el futuro teniendo en cuenta que la crisis sanitaria afectó gravemente el ecosistema cultural de la región? Hola Jorge ¿cómo estás? un gusto de saludarte y señalarte de que comparto plenamente la inquietud porque independientemente de mi calidad candidato hoy día gobernador regional del MAULE soy también un agente cultural y creo que lo que ustedes han sufrido hoy día en pandemia no es distinto a lo que han sufrido o a lo que han vivido permanentemente nuestra región del MAULE rica en actores culturales rica en patrimonio cultural rica en historia de cultura tiene una tremenda deuda yo he señalado incansablemente desde hace muchos años que solo los pueblos que invierten en educación y en cultura en el presente son los únicos pueblos y sociedades que pueden mirar con tranquilidad el futuro desde el gobierno regional del MAULE independientemente del ministerio de la cultura vamos a impulsar junto con ustedes no nosotros junto con ustedes con los trabajadores de la art y la cultura la política cultural del MAULE porque son ustedes los que tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer hoy día todo es insuficiente imagínense ustedes un 6% para cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es decir estamos invirtiendo en hormigón estamos invirtiendo en ladrillo en cemento que es muy necesario naturalmente pero ¿cuánto vamos a invertir digamos en la gente? ¿cuánto vamos a invertir en el espíritu y en el alma de la gente? ¿cuánto vamos a invertir de verdad en cultura? por eso es que yo he señalado he señalado categóricamente que son ustedes los trabajadores de la art y la cultura de la región del MAULE quienes nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros vamos a ser el instrumento nosotros vamos a ser la gestión política pero quienes tienen que decir lo que esperan de la primera autoridad regional que es lo que esperan de este nuevo proceso son precisamente quienes hacen cultura en distintos lugares de la región del MAULE y distintas expresiones de la cultura ese es el compromiso porque de este candidato a gobernador regional si el día de mañana se transforma en el gobernador regional del MAULE el compromiso es con ustedes una porque reconozco el trabajo de ustedes y otra porque a través del tiempo he sido también parte de los trabajadores del arte y la cultura de la región del MAULE ahí estaba la respuesta entonces de don Rodrigo Hermosilla agradecemos su tiempo en los dos minutos y nos vamos a la siguiente pregunta esta vez don Alberto Martínez es quien es el encargado de hacer la respuesta el representante vecinal la representante vecinal bien digo Maritza Torres Araia junto con sus vecinos de la población Javiera Carrera del barrio Estación de Cauquenes hacen la siguiente pregunta hola mi nombre es Maritza Torres de la Junta de Vecinos número 13 Javiera Carrera de Cauquenes a la señora y señores precandidatos a gobernador regional con el MAULE saber cuál será el real y complicado aporte que usted tiene frente a la gran amenaza que enfrenta hoy Cauquenes considerada dentro de las 30 comunas de la región del MAULE el patio trasero en donde los proyectos hoy más que nunca atentan contra la calidad de vida de 41.217 habitantes que en su gran mayoría son adultos mayores hoy una vez más tenemos a puertas de nuestra casa la instalación de grandes tores de alta tensión el proyecto Mataquito que hará usted para impedir su instalación que hará usted que es más importante las vidas de seres humanos y el daño ecológico o bien los grandes inversionistas manejarán una vez más los hilos de nuestra vida muchas gracias bien ahí estaba la representante vecinal en este tema también tan importante que es el mundo vecinal la señora Maritza Torres Araya presidente de la Junta de Vecinos Javier Carrera del barrio Estación de Cauquenes dos temas importantes candidato Alberto que trata la señora Maritza Torres en su video que uno es la postergación de la provincia de Cauquenes en materia de desarrollo y pregunta por el proyecto Mataquito que para los que no somos de Cauquenes son una de las torres de alta tensión que pasarán por el barrio Estación y preocupa a los vecinos por los efectos que esto podría traer a la salud especialmente a los adultos mayores bien a la señora Maritza si no recuerdo se escuchaba un poquito mal pero escuché la pregunta las torres de alta tensión en el Mataquito que ella menciona lo que nosotros podemos pedir es que se reestudie la logística por donde se va a colocar esta instalación en donde se pueda eventualmente desviar del sector para que no dañe la salud no tan solo a los adultos mayores sino también de los jóvenes y la población en general sabemos que existe un tema eléctrico magnético que sin duda también altera verdad al organismo y a los seres vivos pero esa no es la única problemática que existe en el sector de Cauquienes en la provincia están los relaves de la minería del río Loanco verdad en la cual si tenemos propuestas importantes hay que desarrollar la industria pero la industria tiene que estar de acuerdo a los nuevos tiempos a las nuevas exigencias utilizar por ejemplo en el caso de la minería de oro que existe en la región del Mable no podemos seguir utilizando agua hacer la minería como ha sido practicada históricamente sino que usar tecnología nueva nosotros estamos trabajando en un sector minero hemos hecho máquinas de pruebas y ensayos apoyados por una universidad de Canadá en donde nos está ayudando en esto usando aire por lo tanto la minería no va a tener reglaves ni va a tener sectores con lobos verdad porque no se va a utilizar agua tenemos por ejemplo propuestas para el caso de las instalaciones de agrosúper que están ahí presentes y amenazando al sector de cauquenes principalmente en los purines el uso de biodigestores aprovechar la energía sacar gas producir energía eléctrica y que de esa forma las empresas como en este caso agrosúper den mano de obra y que además internalice las externalidades que está haciendo en el fondo que asuma costos en la ayuda de la comunidad para poder subsanar y solucionar los problemas de los malos dolores y el problema de la contaminación y así en fin el santuario barcos de Calán es una problemática tremenda también en la zona de cauquenes le agradecemos su respuesta vamos a pasar al tema 4 nuevamente don César Muñoz le vamos a pedir de que ponga atención a las palabras de Ana San Martín de Mujeres Polinarias corre el video desde Mujeres Polinarias queremos hacer una consulta para los candidatos a gobernadores en base a las cifras del programa de atención protección y reparación de violencia contra la mujer pertenecientes a CERNAM en Maule se encuentra un aumento del 42% de atención mediante llamadas telefónicas al número 1455 durante el primer semestre de este año de las cuales el 33% corresponden a Linares además no existe ningún espacio seguro en nuestra provincia para víctimas de violencia como centros asistenciales o residencias de acuerdo a esto cuáles son sus propuestas concretas para mejorar la alerta temprana de mujeres que denuncian y así evitar la gran tasa de violencia de género que afecta al Maule Sur y en especial a la provincia de Linares como mujeres movilizadas queremos saber si sus programas contemplan acciones para que casos como el de Catita Vázquez Marcia Campos y Norma Vázquez no se vuelvan a producir esto es un problema que afecta considerablemente a la comunidad linarense las mujeres nos queremos vivas y en paz ahí estaba la pregunta de Ana San Martín de Mujeres Polinares Don César tiene sus dos minutos no puedo ser más de empatizar absolutamente con lo que ha planteado y no solamente ella sino que muchas muchas mujeres en la región del Maule y en Chile ven que esta violencia que se ha manifestado quizá últimamente con más fuerza entre algunas mujeres hay que pararlo rápido hay que buscar todas las fórmulas posibles para poder protegerla y debía ser súper fácil protegerla pero parece que es difícil la sociedad que estamos viviendo y la dejamos realmente abandonada nosotros tenemos que idear todos los sistemas que sean necesarias a través de la municipalidad en concordancia del gobierno regional y estoy enfocándome en las atribuciones que uno pueda tener no solamente bonitas palabras para decir que eso no hay que hacerlo porque le corresponde a algunos instituciones tener una concordancia con la municipalidad y hacer alianzas para tener las oficinas de protección del niño de la mujer y de la gente que tiene abusos de alguna manera en los abusos que se recaudan por el fisco cuando hay multas respecto a algunas cosas que son esencialmente delitos de la violencia entre familiar y la violencia entre las mujeres debiéramos tener también en el fondo regional con mucha más fuerza para poder repartirlo y hacer oficinas en algunas ciudades hay en el proyecto hay una y poder hacer una oficina que se concha de gente que apoyen a estas mujeres a las familias y también busquen la fórmula de protegiéndose antes una labor en conjunto de estas oficinas con el carabinero con la BDI para poder ir siendo más preventivo en estas áreas y también un proceso educativo importante con los niños con los jóvenes de cuál es la responsabilidad de todo ser humano frente al semejante no solamente con la mujer o con personas distintas con el adulto mayor y otro y la violencia de verdad hay que cubrir la audía pero son inorígenes también en la drogadicción en el alcoholismo en algunas poblaciones por tanto también hay que atacar todo ese proceso que está carcomiendo la sociedad chilena en muchas poblaciones y ahí tenemos que enfocarnos en conjunto una red de apoyo mucho más grande entonces se trata de andar cuidando permanentemente a la mujer se trata de que la sociedad en sí se mejore de esta enfermedad que tiene de repente para poder permitir en algunos casos no protegerla adecuadamente no darle prevención adecuadamente y para eso hay que hacer una política país y también ayudada desde la región en la prevención de la drogadicción del alcoholismo de también la falta de trabajo en muchos casos pasan por lo demás y ahí hay que enfocarse fuertemente y no en el problema final que sin duda empatizo fuertemente con ese auditivo y solidarizo con las víctimas con las familias de ellos es un trabajo integral muy bien muchas gracias agradecemos a don César Muñoz vamos a pasar al siguiente tema ya el penúltimo de esta tanda de preguntas en donde interactuamos con la gente y en este caso le corresponde el turno a don Rodrigo Hermosilla que hará respuesta al interrogante que presenta Mariela Vázquez encargada de la rama de atletismo de deportes linares actualmente el gobierno regional entrega un 6% de su presupuesto para iniciativas deportivas sabemos que el deporte los clubes no solamente lo desarrollan desde una manera recreativa sino que lo toman desde la parte formativa e incluso hasta el alto rendimiento el deporte ayuda no solamente a recrearse sino que también a disminuir los índices de cesantía a dar oportunidades a los jóvenes e incluso a mejorar la salud si ustedes son electos gobernadores tienen dentro de su iniciativa aumentar este porcentaje para el deporte y por otra parte me gustaría escuchar un compromiso o cuál es la propuesta que tienen ustedes con respecto a la infraestructura del Maule Sur de este Maule Sur postergado donde los recursos quedan centralizados desde el puente Maule hacia el norte nosotros los atletas y nosotros digo como club no pueden entrenar en el estadio de Linares porque no contamos aún con un estadio atlético y tienen que viajar a Talca el depo no puede jugar en su casa Talca ya está inaugurando una piscina entemperada ¿cuáles son las iniciativas reales y concretas para mejorar la infraestructura del Maule Sur? ¿y cuál es el compromiso de cada uno de ustedes? ¿pero compromisos reales? Bien ahí ha estado la pregunta de Mariela Vázquez encargada de la rama de atletismo del Club Deportes Linares Don Rodrigo Hermosilla a continuación inician sus dos minutos La piscina temperada que ella señala también en su intervención fue un sueño que trabajamos por allá por el año 2006-2007 cuando yo era alcalde de la comuna de Linares una piscina temperada con cúpula de alto estándar para competencias internacionales sin embargo la vimos que se se desapareció y hoy día no la tenemos comparto ese sentimiento de postergación han dado una lucha pero incansable por el estadio atlético y lamentablemente lo hemos visto postergado en este tiempo yo espero que ahora sí que sea el tiempo del estado atlético yo creo Mariela que lo que tenemos que hacer y fundamentalmente y bueno digo que comparto plenamente este sentimiento de frustración que sentimos y aquí me sumo que sentimos los habitantes del Maule Sur de verdad las personas que estamos al lado sur del río Maule hemos sentido una postergación sin embargo hemos tratado quienes somos consejeros hoy día regionales representando a las provincias del Maule Sur hemos tratado de nivelar la cancha y podemos decir que hoy día hemos andado un poquito un poquito más parejito pero lamentablemente la postergación ha sido realmente espantosa yo creo que ahora es cuando yo creo que ahora es cuando tenemos esta posibilidad de dar un salto hacia adelante pero quiero decir que debemos construir una política deportiva del Maule del Maule en su conjunto ¿por qué? porque todos estos proyectos el estadio la piscina temperada el estadio todas estas cosas no pueden estar en la voluntad de una autoridad de turno quien quiera que sea la autoridad mañana estos proyectos de largo aliento tienen que mantenerse en el tiempo oye el 6% del fondo del gobierno nacional para deporte lo decíamos delante del área de la cultura nada nada si digámoslo con franqueza ¿de cuántos son las iniciativas que oportunan? ¿de 3 millones? ¿de 4 millones? ¿de 6 millones? ¿qué se hace con eso? absolutamente nada de verdad el día de mañana el compromiso de Rodrigo Lucía si es gobernador regional del Maule por favor lo vamos a hacer con ustedes con ustedes ustedes al igual que los actores culturales ustedes nos tienen que decir qué es lo que vamos a hacer si en el fondo el gobernador regional tiene que ser un instrumento al servicio del desarrollo de la región del Maule con los actores protagonistas en cada una de sus áreas yo de ese compromiso lo doy por hecho lo doy por firmado ¿por qué? porque lo hice cuando fui alcalde de la comuna porque lo hice siendo gobernador escuchar a las personas que son los actores y protagonistas no les voy a decir yo qué es lo que tenemos que hacer y la voluntad política hay que expresarla vuelvo a decir nada en 6% absolutamente nada ni en cultura ni en deporte de manera que eso hay que asumirlo con mucha fuerza y yo en eso no me pierdo y pueden contar absolutamente con mi compromiso desde ya muchas gracias don Rodrigo Hermosilla nos queda la última pregunta que la va a responder don Alberto Martínez don Alberto en el tema del comercio algo bien importante para la región del Maule y parte del desarrollo productivo producto de la pandemia y las consecuencias económicas que ella ha significado a muchas familias comerciantes y de cauquenes que han sostenido que sus ventas han disminuido considerablemente pero no el valor de los arriendos de sus locales comerciales sobre todo en una zona céntrica de la ciudad a lo que suman los pagos correspondientes de la actividad y por ende muchos viven en una constante incertidumbre y temen que la emergencia siga y con esto ellos deban bajar sus cortinas ¿cómo pretende apoyar al comercio local ante esta difícil situación? le entregamos sus dos minutos candidatos el comercio no tan solo se ha afectado a la zona de cauquenes tres de cada diez locales comerciales han quebrado ya tenemos la esperanza de una vacuna que para el próximo año pueda solucionarnos pero creo que la solución va por un lado de integración un lado de integración en donde tenemos que además ¿verdad? potenciar el turismo pero el turismo tiene que estar acompañado ¿verdad? de consumo y por lo tanto también tenemos que tener una oferta no tan solo gastronómica gourmet una gastronomía local rural ¿verdad? sino también incorporar la cultura ¿verdad? en este proyecto porque lo que antes decían en un 6% por ejemplo en deporte bueno si uno comienza a hacer y bajar la información vamos a ver que en cada una de estas áreas existe muy poco presupuesto pero si yo las integro de manera inteligente de manera colaborativa entre ellas es una forma de poder potenciar esto hoy existe para analizar el caso particular del comercio y en especial la gastronomía por ejemplo hay que analizar tres factores que son importantes que han afectado a esta pandemia primero hoy en día la cobertura al pasar a una fase 3 que el 25% de los locales perdón la cobertura para atender llega a un 25% y eso deja con flujos de caja negativos sin duda a los comerciantes que son de ese rubro particular también tenemos el tema del desfase de caja el desfase de caja significa que estuvieron meses sin poder tener ingresos y por lo tanto seguramente se gastaron esos ahorros hay que potenciar el comercio darle la posibilidad de que puedan comprar sus materias primas y sus insumos para poder echar a andar sus negocios y el tercer factor que es importante es que si no trabajamos en conjunto como lo dije anteriormente el turismo la gastronomía la hotelería la cual se vio fuertemente afectada cuando uno miraba la cifra decía el 8% de la capacidad hotelera está recién ocupada en tiempo de pandemia y eso no hay empresa que resista con la posibilidad de vender un 8% si se mantiene vida es porque tiene ahorro o porque con el 100% de ocupación está todo millonario y creo que no es el caso de ninguna de ellos por lo tanto me avisas cuando estés por favor al consultor estamos en el tiempo estamos en el tiempo le voy a dar la posibilidad que cierre la idea lo cierro con unas palabras finales cortitas porque siento que lo interrumpí pero creo que cierre lo que estaba comentando ok un par de segundos gracias y por lo tanto la pesca como lo mencioné anterior todas las actividades forestales hacer rutas por ejemplo el tema de las miles en el sector de cauquenes eso nos va a ayudar de todas maneras para poder potenciar el comercio en la ciudad de cauquenes y su alrededor gracias muchas gracias candidato agradecemos a los tres al señor martínez hermosilla y buñoz quienes formaron parte de este debate en el cual realmente y de manera personal creo que también representa las palabras del equipo agradecemos de que no hayan interpelaciones personales que se haya basado en las ideas y en las propuestas que ustedes tienen para este próximo desafío como lo es ser candidato o bueno sino que ser el próximo gobernador regional retomar un cargo que obviamente es importante para la región del Mable y para todos los chilenos que vamos a poder elegir ya sea distintas regiones vamos a poder elegir este cargo de elección popular ahora como lo es bien las palabras finales le vamos a dar dos minutos a cada candidato por favor enmarcarse dentro de los dos minutos don Rodrigo Hermosilla ahí yo le doy un recordatorio para que podamos cerrar este debate y también comentarle a la gente por qué a lo mejor ustedes debiesen ser electos gobernadores regionales partimos con precisamente don Rodrigo tiene sus dos minutos muchas gracias Alfonso quiero señalar de que todos los sentimientos que hoy día he escuchado con mucha atención de personas que son de las provincias de Linares y Cauquenes que son las provincias del Mable Sur me me fortalecen aún más lo que yo he planteado y yo he planteado que le haría bien a la región del Mable que el próximo gobernador regional y el primero elegido en democracia elegido por las maulinas y maulinos sea un hombre del Mable Sur sea un hombre del Mable Sur porque es desde este Mable Sur que se ha visto postergado en el tiempo es posible hacer región y dice mi concepto y el eslogan de mi campaña dice Mable mejor región porque nosotros no vamos a hacer la región del Mable de nuevo porque nosotros no hemos descubierto la pólvora porque nosotros no encontramos todo que está mal sino que porque creemos que estamos convencidos que se puede hacer mejor y por eso digo le haría bien que el primer gobernador regional elegido en democracia a la región del Mable le haría bien que fuera un hombre del Mable Sur para que podamos de alguna vez por todas nivelar la cancha y no sintamos y no sientan las maulinas y maulinos del Sur esa postergación la región del Mable es una sola la hacemos entre todos pero desde el Sur del Mable tenemos la mirada de región y por eso y con esto termino les invito a todos a que creamos y hagamos una apuesta porque es posible muy posible hacer del Mable mejor región y por eso Rodríguez Mucilla quiere ser el primer gobernador regional elegido en democracia por las maulinas y los paulinos Muchas gracias candidato le damos sus dos minutos a don César Muñoz quien también forma parte de la papeleta para este 29 de noviembre don César adelante Gracias estimado primero quiero decir que en este debate habremos dos bloques y dos pactos para el día 29 de noviembre las personas pueden votar fundamentalmente los independientes por cualquiera de los dos pactos y cualquiera de los seis candidatos los militantes solo por un pacto respectivo por lo tanto quiero referirme a lo que represento yo las personas que me acompañan en el debate representan otro pacto político yo estoy compitiendo con una persona en la cual no está hoy día en este debate no puedo expresar sus ideas esta idea está plasmada en un documento por lo menos el mío es un documento extenso donde elaboro ocho ejes prioritarios para la región pueden ver el programa de mi contendor también en serbrel.cl para que la gente se haga una idea presentamos a Chile Vamos estamos dentro de los partidos de sexo derecha por tanto a todos los militantes al independiente y a todos los amigos que se sientan cercanos a la chastroidea los invitan a votar el día domingo a votar fácilmente en esta papeleta que le van a entregar a los independientes y a otros militantes tienen que votar con conciencia necesitamos que mucha gente participe que se atrevan a ir este domingo y levantarse a participar y votar por cada uno de los candidatos y fundamentalmente estoy pidiendo el voto para mí soy el número 5 en el pacto de Chile Vamos soy el primero en el voto en la papeleta completa a la derecha el primero arriba y en el caso de la papeleta de Chile Vamos soy el primero en el voto de esa papeleta por tanto los invito a los amigos de Linares me conozco mucha gente me crié en Linares mi familia todavía sigue estando en Linares y siempre van allá por tanto tengo mis raíces que me también me amarran a una tierra que también que mucho también le debo parte de la historia está ahí no voy a defundar en ninguna de las territorias comunes de la región voy a estar participando en el desarrollo integral de un millón y cincuenta mil habitantes de territorias comunes territorios que necesitan realizarse mejor por tanto solo decirle a los amigos que nos están escuchando me hubiera gustado debatir con la persona que con la cual compite pero no está él pues les pido el voto para mí César Muñoz Vergara cero de los cinco en el voto no se olvide este domingo gracias muchas gracias don César destacar un punto importante dentro de lo que señalaba las últimas palabras don César de que nosotros como producción teníamos la intención de hacer dos debates distintos con el sector de la nueva mayoría y también con el sector de Chile vamos lamentablemente el señor George Bordacha candidato también a gobernador se restó de participar en este debate y don César aceptó amablemente participar en las discusiones propias de esto en conjunto con los demás candidatos así que agradecemos la buena disposición de don César y también le damos el pase a el señor Alberto Martínez que es el siguiente y último candidato en exponerse con sus dos minutos don Alberto gracias bueno primero agradecer a César y a Rodrigo por la disponibilidad que tuvieron para este debate sabemos que existe también verdad buenos candidatos no tan solo del pacto de César sino también el nuestro creo que somos unos buenos representantes del pacto así que por lo tanto gracias a ambos no me cae la menor duda que el día 29 de noviembre las personas van a votar y van a votar a conciencia para eso los quiero invitar y explicar que el cargo del futuro gobernador como muy bien lo explicaban mis contentores con los cuales no ha habido discusión ni ataques personales porque creo que ambos hemos sido todos muy caballeros en esto y por lo tanto nos merecemos también verdad tener un un gobernador como los que estamos acá representando en este caso a cualquiera de los de los pastos y quiero colocarme a la disposición si no llegase a ser yo el candidato que represente a la región ponerme a disposición de cada uno de ustedes para poder apoyar ayudar desde la academia desde la parte técnica a cada uno de ustedes bueno comentarles que el cargo de gobernador no es un cargo solamente político sino también requiere de herramientas y requiere de personas preparadas y capacitadas para poder tomar las decisiones en donde las decisiones las tome el gobernador apoyado en los informes de los equipos que trabajan pero que no sean los equipos los que al final recomienden qué decisión tomar invitar a las personas a hacer un llamado para que sean partes importantes en nuestra en nuestra gestión el día de mañana en donde van a ser desde ahí van a nacer las soluciones a cada uno de los problemas y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto con alcaldes con universidades con el delegado presidencial sin restarnos que los proyectos sean aprobados por sus propios méritos y no por un color político yo represento a ciudadanos el centro político en donde nosotros no tenemos ningún problema para sentarnos con César Muñoz con Rodrigo Hermosilla o cualquiera sea el origen del color político para poder trabajar en conjunto de manera aliada donde nuestros problemas sean nuestros enemigos y no nosotros muchas gracias por la invitación me siento orgulloso de ser un parralino un maulino y por lo tanto mi familia que hoy en día vive dividida entre parral mis padres y mis abuelos que están enterrados en esta hermosa zona y vivimos también en talca en donde nos desarrollamos laboralmente gracias candidato bien cerramos esta transmisión este debate quiero nuevamente agradecer a quienes participaron con nosotros don César Muñoz don Rodrigo Hermosilla don Alberto Martínez quienes gentilmente hicieron parte de este proceso necesario para conocer las ideas de sus planes de gobierno enfrentando el desafío de ser gobernadores regionales queremos cerrar la transmisión agradecer al equipo de producción que estuvo detrás de las cámaras un trabajo profesional sin duda y que llevó a ustedes este debate de las primarias 2020 que tengan una muy buena noche un excelente fin de semana y agradecemos nuevamente a todos los candidatos y a las personas que nos vieron y compartieron la transmisión a través de las pantallas de Vivilinex será hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! Gracias.